Sí, saludos. Tenemos deficiencia de butacas por la gran población de estudiantes que tenemos en el centro educativo. Hasta ahora nos hacen falta 200 butacas. Pero sí, le decía anterior que ayer hicimos una reunión con los padres para informarle de la división de los grupos mañana y tarde. También les decía anteriormente que nosotros, esos estudiantes, aún viviendo en las dos tandas, van a tener su almuerzo y su respectiva merienda que les corresponde. Sí, hay algunos estudiantes todavía, o algunos cursos que se están sentando hasta allá en la butaca. Y algunos se están sentando en el piso todavía. Incluso padres en octavo, por no mandar a sus hijos a la escuela, por la cantidad de butacas que faltan y la cantidad de estudiantes que hay en el curso. Bueno, el niño mío me dice a mí que él tiene que llegar temprano aquí a la escuela, porque él se teme de quedarse sin butaca, porque se tiene que sentar en el curso. No, 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 no. Y ahora va a salir en tu saca